El secreto de la isla de las flores Hay que darse prisa, vamos muy retrasados, como no entreguemos las flores hoy se estropearán Amy, ya conoces a Charles, nos esperará Si no, se las verá conmigo No quiero peleas conyugales No quiero peleas Gracias por esperar, Charles Tranquila, no pasa nada, Amy Charles John, el correo Seguro que son todo facturas Ya me gustaría miraros solo buenas noticias Ten, estas son para mi madre, hoy es su cumpleaños Lo sé, las recibirá a tiempo, te lo prometo Eres un cielo Oye, me alegro mucho de que estés sacando adelante la plantación de tus abuelos, Amy Y a Jenny también le vendrá bien ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, listo Bien, pues me voy Dale un beso a tu madre, ¿vale? Gracias, Jenny, adiós Hasta mañana Bueno, pues voy a llamarla Deseame suerte Es el cumpleaños de Maggie, no el tuyo Deseame suerte Diga Hola mamá, soy yo, Amy Felicidades, feliz cumpleaños Charles te va a llevar unas flores Flores Si quieres darme una alegría, vuelve a buscar trabajo de médica Para eso te pagué los estudios De verdad, tenemos que volver a hablar del tema Ya te lo he explicado mil veces Tal y como están ahora los hospitales Andaba siempre reventada, amargada Y John y yo nos pasábamos el día discutiendo ¿De dónde te viene tanta sensiblería? De mí, desde luego que no No, mamá De ti no Mira, aquí Aquí en la finca Soy feliz Feliz En el quinto infierno Y con unas flores Que nadie necesita ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo Jenny te manda saludos Disfruta de tu cumpleaños ¿Tu madre otra vez? Da igual lo que haga, siempre estará mal Hasta que le regale flores Y eso que le encantan los narcisos No pasa nada Ella te quiere Pues no lo demuestra ¿Te han dado el puesto? Amy, acordamos que si me aceptaban Volvería a la universidad Sí Sí, 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 sí Es genial Es que Es que Me da miedo No poder con esto Yo sola Y no queríamos estar separados Tanto tiempo Lo sé Ven Piénsatelo bien Y ven conmigo a Plymouth No a un hospital A una consulta pequeña Y agradable ¿A una consulta pequeña Y agradable? Ya hablas como mi madre Aunque no os llevéis bien A veces tiene razón Los ahorros de Londres se acaban Solo tenemos deudas Volveremos a salir a flote, John Seguro Ni siquiera conociste a tus abuelos No puedes reparar Lo que Lira le hizo a tu familia ¿Sabes qué te digo? Que vamos a brindar Por tu puesto de profesor ¿Por qué me miras así? ¿Dudas si lo de Plymouth es para ti? Aquí llevamos una buena vida Sí, pero sería mucho mejor con niños No veo a ninguno por aquí Amy Aunque Maggie no sea buena madre Tú sí puedes serlo Por eso mismo Lo harías mucho mejor que ella Por ti Por nosotros Hay que buscarte casa ¿O dónde piensas quedarte en Plymouth? No, John Con mi madre no Solo un tiempo Hasta que encuentre casa A ver Maggie vive ella sola En una casa enorme Y por fin Podríamos empezar a ahorrar De algún modo Voy a poner un anuncio Necesito un capataz Amy, ya lo hemos hablado Es la decisión más razonable Tu razón, yo corazón ¿Y mi corazón qué? La verdad es que no me hace gracia Que te quedes sola Y con la única comisaría En la isla principal Venga, esto no es Londres Es la isla de las flores No hay lugar más seguro Hola, Charles Hola, chicos Ya lo cojo yo Nos vemos pronto No sé si seré capaz De dormir sin tus ronquidos Yo no ronco Eres tú ¡Eh! Anda, vete ya Recuerdos a mi madre Se los daré ¡Sí! ¡Sí! En memoria del soldado George Foley, amado hijo y hermano que nos fue arrebatado por un desconocido. Keila, ¿qué pasa? ¿Estás seguro de hacer lo correcto? Sí. Te llamaré, te lo prometo. Cuídate. Sí, tranquilo. ¡Pensa a mí! ¡Ay! Mi espalda, ya no soy la que era. No me dejes tirada tú también, ¿eh? Perdona, ya de pequeña estaba en los campos con tus abuelos. No será tan fácil alejarme de aquí. ¿Y cómo eran? Ah, eran maravillosos. Sentían verdadera pasión por esto. Por la naturaleza, la gente... ¿Te pareces muchísimo a tu abuela? ¿Sí? ¿Sí? Mejor a ella que a mi madre. Bueno, tu madre no siempre ha sido así. Cuando una catástrofe asola a una familia, ya sabes a lo que me refiero, a lo que pasó con tu tío, te destruye o te hace más fuerte. Mi madre no es fuerte, es dura. ¿Ha respondido a alguien al anuncio? No. Es un trabajo duro. Y no puedo pagar mucho. La gente prefiere estar en una oficina. ¿Podemos ayudarle? Si busca la oficina de turismo, está en St. Mary's. No soy un turista. ¿Esta es la plantación de flores de Amy Campbell? Sí. ¿Viene por lo del anuncio? Genial. Yo soy Amy Campbell. Busco un capataz y es urgente. Es jardinero. Venga conmigo, se lo enseñaré todo y me cuenta un poco sobre usted, ¿vale? Buenos días. Hola. ¿Puedo ayudarle? No hace falta. ¿Vas a mudarte aquí? Creía que era solo temporal hasta que encontraras algo. Estás fantástica. En la flor de la vida. ¡Qué zalamero! Solo intentas ganarme con tus... Quería ponerme de rodillas ante este joven tan atractivo, Judy. Oh, Maggie, perdón por estropeárselo. Tranquila. Teniendo en cuenta el plan en el que estoy, seguro que lo consigo. Parece que os entendéis muy bien. Es raro tratándose de nuestra mani. No me pintes peor de lo que soy. Judy es un cielo. Desde que vive aquí, por fin tengo a alguien con quien jugar al bridge. Y quien la lleve y la traiga. ¿Vamos? Judy Keats. No será familia de nuestro gran poeta, John Keats. Una cosa bella es un placer eterno. ¿Ha hecho los deberes? Soy profesor de literatura, John Campbell. Me alegro de conocerle, señor profesor John Campbell. Me temo que Maggie no me ha hablado de usted. Soy su yerno. ¿Maggie tiene una hija? Le alquilé hace poco la casa de invitados. Aún no sabemos mucho la una de la otra. Pero usted le cae bien. Puede sentirse orgullosa. No es nada fácil. Solo me quedaré hasta que encuentre otro sitio. Hoy en día no es tan sencillo. Qué pena. Gracias. Tenemos alrededor de 30 hectáreas. Como el clima es tan suave, podemos recoger flores durante todo el invierno. Aunque antes de Navidad pasó por aquí un gran huracán. Arrasó 150.000 tallos. ¿Y eso es mucho? No lo sabe. Creía que era jardinero. No soy diseñador web. Diseñador web. Pues lo siento, pero necesitamos un jardinero. Bueno, todo es ponerse. Solo hay que tener buena mano con las plantas, ¿no? Verá, no es tan sencillo. Esto es un centro de producción profesional. Y lo siento, pero no tengo tiempo de enseñarle lo que hay que hacer. Qué lástima. Oye, yo podría enseñarle un par de cosas. Sí, es una lástima. Espero que le vaya bien. ¿Me permite? Gracias. Disculpe, ¿su página web está actualizada? Ni idea, supongo que sí. Es que... es importante. Forma parte del marketing actual. Es fundamental una página de inicio atractiva. A ver, yo podría ayudarlas a aumentar las ventas. Ventas que no conseguiré sin un buen capataz. Hay que cortar, sembrar. Necesitamos a un profesional. Y yo necesito trabajo. Bueno, yo voy a volver a la faena. ¿A qué está esperando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta tu habitación? Mucho. Mucho. Tiene hasta internet. Pedí que te la pusieran. Bien. El té ya está listo. Estas rosas no son de Amy. Los bombones están exquisitos. Son de Judy. Es un cielo. Me ayuda, me mima. Seguro que no le das tanta caña como a tu hija. Es tan buena chica y ha tenido tan mala suerte en la vida. Separada, sin hijos, sus padres muertos. Para ella soy un poco como su madre. ¿Lo sabes todo sobre Judy y ni le cuentas que tienes una hija? Es que no me gusta hablar. Prefiero escuchar. Anda ya, si te encanta hablar, sobre todo de ti misma. ¿Y qué quieres que le cuente a Judy? ¿Que mi hija dejó un buen puesto como médica residente en el London Bridge Hospital porque decidió que era mejor amargarse la vida en una plantación de flores sin futuro en el fin del mundo? El fin del mundo es la isla en la que te criaste. Y la plantación era de tus padres. Deberías estarle agradecida por reactivarla. El pasado pasado está. ¿Por qué nunca vas a verla? Te sorprendería lo que ha conseguido y lo feliz que está. ¿Puedes hervir el té, por favor? Esa finca es su sueño. ¿Por qué no lo aceptas? Porque no es un sueño, sino una pesadilla. No puedo pagarle mucho. No pasa nada. A lo mejor con sus ideas para la página web consigue reactivar el negocio. Pero cuidado con descuidar sus tareas de jardinero. La comida y el alojamiento son gratuitos. ¿Voy a vivir aquí? Bueno, en mi casa no, en la otra. Voy a buscar la llave y se la enseño. Bienvenido a la plantación. Gracias. Oh, ¿eso significa algo? Representan la fe, la esperanza y la caridad. Es un buen comienzo. Sígame. Pues esto sería el dormitorio. Esto el salón con cocina abierta. Y aquí tiene un pequeño baño. Para ducharse tiene que venir a mi casa. Espero que no le importe. Claro que no. Es perfecta. Bien, mañana firmamos el contrato. Por cierto, necesito su documentación. ¿Cómo? ¿Ya? La verdad es que no contaba con que todo fuera a ir tan rápido. Pues ha insistido mucho para conseguir el puesto. No me he traído la documentación a la isla. Bueno, digo yo que tendrá que ir a por sus cosas. Sí, claro. Pero hoy ya no le da tiempo. El siguiente barco saldrá mañana a las ocho, cuando Charles lleve a los niños al colegio. Lo dejo tranquilo. Ah. ¿Y vive usted sola aquí, en la finca? Mi marido es profesor en Plymouth, en la universidad. Necesitamos el dinero. Esto no da para mucho. ¿Todavía? Le prometo que... No prometa nada que no pueda cumplir. Currículum, documentos, certificados... A ver, ¿qué te inventas, Keila? ¿Para cuándo lo necesitas? Para mañana. ¿Y cómo piensas explicar estos 27 años? Por favor, Keila, no le des tantas vueltas. Pues, estuve en el extranjero encargándome de las páginas de grandes empresas. Lo del extranjero está bien. Eso explicará por qué me cuesta tanto encontrar trabajo aquí. Pero, Amy, no sabes nada de ese hombre. Tengo un buen presentimiento. ¿Quieres decir que el corazón tiene razones que la razón desconoce? Blaise Pascal, literato francés del siglo XVII, déjate ahora de citas. Pues, en tu caso, sigue vigente a día de hoy. ¿Paris? Europa no, demasiado fácil de comprobar. ¿Entonces? Dubái, Emiratos Árabes. ¿No es demasiado exótico? Lo que no puedo decir es que he estado en la cárcel. Vente a Plymouth. Maggie no se encuentra muy bien. La casa está llena de analgésicos y anda con muletas. ¿Cómo? ¿Y por qué no me ha dicho que ha empeorado tanto? ¿Está en tratamiento, John? ¿Está yendo a terapia? ¿Cómo va a ir si dices que anda con muletas? Por lo visto, la lleva a su vecina Judy. Parece que se entienden muy bien. Van juntas a jugar al bridge. Judy, no conozco a ninguna Judy. Se mudó aquí hace poco. Será más o menos de tu edad. Ya. Se ha dado prisa en sustituirme. ¿Estás celosa? Bueno, por ti no. Creo que estaría bien que vinieras a verla. Hasta entonces yo me ocupo de ella. Gracias, cariño. Iré en cuanto Ian se haya adaptado y hablaré con los médicos. ¿Con qué te has decidido por ese hombre? Al menos cierra con llave por la noche. Vale, te lo prometo. Venga, te quiero. Yo también te quiero. ¿John? Nos vemos mañana en el puerto. Te voy a echar más ropa de abrigo, ¿vale? Gracias, Keila. No me queda otra. Tengo que hacerlo. Buenas noches. Igualmente. Hasta mañana. ¿Y qué tal con el nuevo? Pues... Ahí está. Hola. 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 Un whisky, por favor. Este es Charles, mi marido. Él es Ian. Un poco mayor para Amy, ¿no? Necesita un hombre con el que acurrucarse. Necesita un hombre de brazos fuertes para el campo. Yo se lo llevo. Usted es el nuevo capataz de Amy. ¿Y por qué ha venido a la Isla de las Flores? Estuve mucho tiempo en el extranjero y en Irlanda escasea el trabajo. Así que es irlandés. Espero que no sea del norte. ¿Acaso importa? La guerra entre Irlanda del Norte e Inglaterra terminó hace 20 años. En nuestro recuerdo, no. Ni en nuestros corazones. Cierto. Mientras se mantengan conversaciones como esta. ¿Sabe? Al tío de Amy lo mataron. Lo mató un terrorista de Lyra. Aquí todos apreciábamos mucho a George. Lo entiendo. Entiendo que desconfié de mí. Bueno, no todo el mundo era de Lyra. Se le ve buena gente. Bienvenido a la Isla de las Flores. Amy necesita ayuda. Me alegro mucho de que esté aquí. Sin el cultivo de flores no tenemos nada que hacer. Sobre todo mi mujer, Jenny. Hasta luego. Amén. 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 Buenos días. ¿Creí que ya habría cogido el barco? Una amiga me va a traer mis cosas. He pensado que sería mejor meterme ya en faena. Por supuesto. Sobre todo después de haber ido al pub anoche. Jenny me lo ha contado. Sí, me la encontré allí y su marido me hizo el tercer grado solo porque soy de Irlanda del Norte. Aquí nos cuidamos entre nosotros. ¿Le contó lo de mi tío? Sí, me lo contó. ¿Y sucedió aquí, en la isla? En Londres. Lo mataron a tiros. El autor cumple cadena perpetua. Pero no solo Charles tiene curiosidad. Voy a preparar el desayuno y me cuenta más sobre usted. Tendré que saber a quién he metido en mi casa. De acuerdo. ¿Qué quiere saber? ¿Tiene familia? Una hija, una sobrina y hasta un sobrino nieto. ¡Anda! ¿Tiene fotos? No estamos en contacto. Qué pena. ¿Puedo preguntar por qué? Pasamos por un trance familiar difícil. Voy a hacer huevos judías y bacon. Potente, ¿eh? General. ¿Y qué edad tiene su hija? Ya es adulta. ¿Entonces podrían retomar el contacto? Lo estoy intentando. ¿Ah, sí? ¿Vive por la zona? No vivirá en las islas. Bueno, al menos ahora no la tengo tan lejos como cuando vivía por ahí. ¿Por ahí? Dubái. Emiratos Arabes. En fin, al menos ahora sé cómo ha venido a parar a nuestra preciosa isla. Pero su hija no será de Saint Agnes. ¿Saint Mary's? ¿Qué me dice de sus padres? Entiendo. No pasa nada si no quiere hablar de ello. Mi madre vive en Plymouth. Plymouth. Entonces se verán de vez en cuando. No. No nos llevamos demasiado bien. Lástima. El apoyo entre madres e hijas... ¿Sí? Es importante. Y también el de un padre. ¿Entonces con su padre tiene mejor relación? No llegué a conocerlo. Murió poco antes de que naciera. No fue fácil para mi madre. ¿Keyla? Voy para allá. ¿Es su amiga? Puede venir aquí si quiere. Mejor otro día. Currículum, certificados, todo lo que necesitas. Gracias, Keila. ¿Sabes que haría lo que fuera por ti? Sí, ya lo sé. Y yo por ti. Bueno, tú has hecho por mí más que... desde la vida por mí. Eso se acabó, Keila. Por fin. Ya. Temí mucho por ti. Soy el hermano mayor. Tengo que protegerte yo a ti, no al revés. Está aquí, en el cementerio. ¿Vamos juntos a ver su tumba? Cualquier cosa menos eso. Keila, es que su sobrina es mi hija. George era nuestro enemigo. Aún así, matarlo estuvo mal. Matar siempre está mal. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Keila. Me las han dejado a mí por error. ¿Otra vez? ¿Quién será el que no deja de mandarme rosas? ¿Puede buscar un jarrón? ¿Un admirador secreto? Sí, de la sala de espera del ortopeda. Qué picante. El único sitio al que voy, aparte de ir a jugar al bridge. ¿Y ha comentado allí cuál es su color preferido? No, que yo sepa. Bueno, pues si John no pudiera ir, la próxima vez la llevaré yo encantada e investigaré en secreto. ¿Y cómo lo hará? ¿Robando las fichas de los pacientes? Interrogando al auxiliar de la consulta. Tonterías. Al final será una gran decepción, como siempre. ¿Y qué fue del padre de Amy? Me dejó al poco de que naciera. Lo siento. Tranquila, fue hace mucho. Como se quede ahí mucho rato, ya no les hará falta el agua. Lo siento. Deje ya de disculparse, mujer. Es demasiado diligente, pero por lo demás está usted bien como está. La plantación lleva en mi familia 150 años. Está arrendada a la familia real. ¿150 años? Algo así no se puede renunciar. Mire, ¿ve esto? Las hojas protegen las flores cuando son pequeñas. Aún así, cuando sopla mucho viento, se rompen y la flor se echa a perder. Como los niños, que necesitan la protección de sus padres. Sí, y además está el problema de los grandes mercados de flores. Hay muchísima competencia de África y Holanda. Las ofrecen mucho más baratas. Pero ellos no tienen su carisma. ¿Qué quiere decir? Amy, no debería esconderse tras una marca anónima e invisible. Ofrezca sus flores directamente. Muestre el amor que siente por ellas. Muéstrese usted. A la gente le gusta saber quién está detrás del producto. Justo esa mirada. Esa sonrisa. Y por eso, vamos a empezar grabando ahora mismo un vídeo. ¿Cómo? Sí, con los vídeos. Se llega a una cantidad mayor de clientes en la red. ¿Un vídeo para Internet? En el que salgas tú. Perdón, usted. Que salga yo, no estoy maquillada y tendría que ir urgentemente a la peluquería. No, no, así de natural y de guapa como está en este momento. Ya, pero ¿quién va a ver un vídeo así? Hay que optimizar su página web y ya verá cómo la encuentran los clientes. Venga, mírame como antes. Sonría. Así. Eso es. Muy bien. Ahora, agáchese y pague un poco la cabeza. Qué programa más chulo tiene. Se pueden hacer virquerías. Ni idea. De eso siempre se ha encargado mi marido. ¿Puedo mirar, no? No. Cuando esté terminado. ¿Cuánto va a tardar? Me quedaré toda la noche. Estará por la mañana. Pues buenas noches. Que descanse. ¿Y tú? Gracias por tutearme. Y por la confianza. No te las tomes todas de golpe. Te vas a atragantar. Así no estaré pendiente todo el día de tomarme estas porquerías. ¿Y te hacen falta todas? A veces me duele tanto que me gustaría quedarme en la cama. No es posible que sea psicosomático. Ya os gustaría. Ya os gustaría la solución más sencilla. Los médicos también lo creen. Cuando no saben algo, lo achacan a la cabeza. Pero yo la cabeza la tengo bien. En cuanto Amy tenga tiempo, hablará con los médicos. En teoría podría hacerlo. Pero en la práctica no se moverá de la finca. Lo sé bien. Yo me cría allí. Ya puedo yo. Supongo que sabrás lo que eso significa para vuestro matrimonio. A saber cómo os apañaríais si tuvierais hijos. Amy no quiere hijos. Y creo que es por ti. Anda ya. Yo sería una buena abuela. Sí, pero no eres muy buena madre. Buenos días. Buenos días. ¿Y bien? Listo. ¿Quieres verlo? Claro. Gracias. En la isla de las flores se llevan cultivando flores desde hace 150 años. Es el caso de Amy Campbell, que hace un año se hizo cargo de la plantación de sus abuelos. Flores frescas que se envían directamente desde el campo hasta su casa. Llame a Amy. Allá donde hay flores, el mundo sonríe. ¿Has visto, John, lo que ha montado Ian? Hola, John. Con que usted es Ian. ¿Qué te parece? Bien. Bien. Es genial, John. Lo hemos subido a Internet. Aumentará las ventas. Amy, tu madre no se encuentra bien. Pues que vaya al hospital y que le hagan un chequeo. No quiere. Ya lo he intentado. Creo que es psicológico. Amy, la médica eres tú. Ya, ¿y qué quieres, John? ¿Provocarme cargo de conciencia? Adiós, John. Ya nos veremos. Sí, gracias. Hasta luego. No quiero crearte cargo de conciencia. Solo me preocupo por tu madre. Es que siempre es igual. Si me alegro, lo estropea. Amy, por mucho que sea como... Pues sigue siendo tu madre. No hace falta que me lo recuerdes. Llevo toda la vida intentándolo. No hay forma de acercarme a ella. Ni como médica, ni mucho menos como hija. Pues vuelve a intentarlo. ¿Por qué todo el mundo se pone siempre de su parte y nadie de la mía? No seas infantil. No quiero discutir, John. Que te vaya bien el día. No, no cuelgues. Quiero hablar contigo. Ya, ya hablaremos. Cuando nos veamos. ¿Así va a ser nuestro futuro? Adiós. Voy a colgar. ¿Va todo bien? Es una sensación muy rara cuando sabes perfectamente que algo está bien, pero de algún modo está mal. ¿Estás decepcionada porque tu marido no ha reaccionado al vídeo como esperabas? ¿Está preocupado por tu madre? Ya, es que no es solo por Maggie. John quiere tener hijos. Y ya va siendo hora. Pero yo estoy aquí, y él en Plymouth. Y ahora te pregunta si a lo mejor no deberías dejarlo todo. La verdad es que sería lo más sensato. Así podría ayudar a mi madre. Ni enterarme de qué le pasa realmente, con tanto analgésico que se toma. ¿Desde cuándo tiene esos dolores? Desde siempre. Pero desde que dejó de moverse, va de mal en peor. Es verdad que me necesita. Y luego uno o dos nietos y todos felices y contentos. Menos tú. Pero ahora tampoco lo estoy. Me siento como una maldita egoísta. ¿Es que crees que les debes algo a John y a tu madre? John es mi marido. Y yo también quiero hijos. En algún momento. Pero Maggie... Te pareces muchísimo a tu madre. ¿Y tú cómo lo sabes? La foto de la cómoda. Sí, y lo que tú me has contado. Sí, por fuera sí nos parecemos. Pero no recuerdo que me haya dado nunca un abrazo. No todas las mujeres valen para ser madres. Bueno... A lo mejor es que no consiguió superar que tu padre... No es nada fácil. Sin marido. Sin una familia. Pero precisamente por eso podría haberme hablado de él, al menos. O enseñado alguna foto. Y no sé, tengo la sensación de que aquí... ¿Qué crees que vas a encontrar aquí? ¿Mis raíces? Yo qué sé. En Irlanda decimos... Mi casa está donde está mi corazón. Entonces no me consideras una egoísta. Amy... El derecho fundamental de cualquier persona es poder ser uno mismo. Tú solo estás siendo tú misma. Y tienes un sueño. Que nunca cumpliré si no empiezo a enseñarte de una vez. A ver... ¿Qué nube ha aparecido que ha ocultado el sol radiante para una vez que sale? Nada, solo que... Hoy he aprendido que es mejor no tratar ciertos temas desde la distancia. Se pierden los matices. Los gestos tranquilizadores. No puedes oler a la otra persona. Suena a que ha pasado por eso. Mi último matrimonio fracasó por la distancia. Llegó el momento en que no había nada que decirse, así que se acabó. Nos convertimos en extraños. Ya no hacíamos nada juntos. Puede coger el siguiente barco, abrazar a su mujer y todo irá bien. No conoce a Amy. Pero como mujer conozco a las mujeres. Cierto, en eso me gana. Un ramo de rosas tampoco le haría daño. Flores tiene de sobra. Un ramo de rosas y me voy para allá. Pero ¿qué hago con Maggie? No quiere entrar en razón. Yo estoy aquí. Pero usted ya hace suficiente. La compra, llevarla al médico, hacer trampas al bridge... Váyase tranquilo el fin de semana a la Isla de las Flores y haga las paces con su mujer, que Maggie y yo ya nos las arreglaremos. Maggie le cae bien. Tiene una dura coraza, pero en el fondo es muy tierna. Bueno, voy a enseñarte cómo se recogen. ¿Cómo? ¿Es que no se cogen sin más? ¿Y que te cargues a mis niñas, a las que llevo mimando doce meses? De eso nada. De cada bulbo sale una única flor. No me rompas el corazón. O sea que recoger flores tiene su técnica. Sí, se necesita talento y paciencia. A ver. Estabilizas la flor y bajas hasta llegar al suelo. Y cuando la saques, aplica una presión uniforme con toda la mano. Listo. Si la agarras solo con el pulgar y el índice, ejerces demasiada presión y te cargas el tallo. Lo cortas y se acaba desgarrando. Ahora tú. Parece todo un desafío. Venga, ánimo. Vale. A ver, estabilizo la flor y aplico una presión uniforme con toda la mano. Bueno, no está mal. Y el tallo debe llegar desde los nudillos hasta más allá del coro. Esa es la medida. ¿Y cómo lo sé antes de arrancarla? Lo ves. Tienes que desarrollar un sentido para ello. Porque el talento para recoger flores ya lo tengo. Ya lo veremos. Vale, sigamos. Aún nos queda un montón que recoger. Vale. ¿Voy? Aquí. Bajamos. Te he echado mucho de menos. No quiero que haya más peleas. Sobre todo online. ¿Y la camioneta? ¿Le pasa algo al motor? Espero que no sea grave. Pues nos vamos andando. La idea de Ian de grabar el vídeo ha funcionado. Nos han llegado 5.000 pedidos en los dos últimos días. No damos abasto. De seguir así habrá que contratar a más gente. Me alegro de que estés aquí. Me quedo hasta mañana al mediodía. ¿Ni siquiera el fin de semana? Yo también tengo un trabajo. Aún me quedan cuatro clases que preparar. O sea que no es por Maggie. ¿Cómo está? Sin cambios, no le falta de nada. La vecina cuida de ella. Irá en cuanto pueda. Sí, estaría bien. Me alegro por ti. A pesar de cómo afecte a lo nuestro. Deberíamos concentrarnos en el presente. A saber qué nos depara el futuro. Ian siempre lo dice. Un tío listo, ese Ian. Sí, la verdad. Por lo visto es la bomba, ese Ian. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? Debería. A ver, dígámoslo así. Si no estuvieras celoso, empezaría a preocuparme, la verdad. Anda, vamos. Espera. John, este es Ian. Ian, sal. Aquí lo tienes. Mi marido, John. Hola. Me alegro de conocerle. Alguien me ha hablado mucho de usted. Y de que la plantación va bien. No solo la plantación. Aquí mi amiga. Ya funciona. ¿La has arreglado? Pues esta noche nos vamos al pub. Habrá música en directo. ¿A bailar? No, por favor. Entonces bailaré con Ian. Anda, ven por acá. Ahí está. Hola. Hola, Kelly. ¿Sabes? Hola. Me alegro de verte, profesor. Tampoco hace tanto que me fui. ¿Qué tal? Mala hierba nunca mordes. Mucho trabajo, como siempre. Charles. Hola, John. ¿Qué te parece, Ian? Trae loquitas a las mujeres. Bueno, ¿qué? ¿Bailamos? No, en serio. Vale. ¿Y Ian? Espera, espera. Durante las próximas horas serás solo mía. ¿Le apetece bailar? Claro. Cada vez se parece más a su madre. ¿Usted conoció a Maggie? Nos criamos juntos aquí. Aún la veo con su vestido rojo, corriendo por los campos de flores con el pelo al viento. ¿Qué pasó? Amy dice que ella y su madre no se llevan bien. Maggie tuvo muy mala suerte. Estaba muy enamorada. Se quedó embarazada. Y su novio murió, el padre de su hija, y al parecer perdió la alegría de él. ¿Usted conoció al padre de Ian? No, nunca lo vi. Seguramente se conocerían en Londres si Maggie se lo trajo. ¿Sabe cómo falleció? No tengo ni idea. Pero desde entonces Maggie no ha vuelto a la isla. Era demasiado para ella y para sus padres. Primero matan a su hijo, y luego muere el padre de su nieta. Desde entonces la plantación de flores fue de mal en peor. A veces creo que tras la muerte de su hijo, Rose y Paul corrieron la misma suerte que sus flores. Maggie era muy importante para usted. No conozco a nadie que no la quisiera. Fíjese, niño. Maggie era igualita a su edad. Alegre, llena de vida. Y guapísima. Sí. Yo siempre fui el segundo plato. Tú siempre fuiste mi único plato. Y lo sigues siendo. Vamos. Vamos. Mira. 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 No sé qué voy a hacer cuando te vuelvas a ir mañana. Debería estar contigo y con mi madre. Soy una egoísta. Qué va. Lo que pasa es que estás muy centrada en esto. Estoy orgulloso de ti. Pero Maggie me necesita. Puede venirse a la isla si ya no se apaña sola. Odia la isla. No quiere verla ni en pintura. Pero ahora yo estoy allí y Judy cuida de ella. ¿La vecina? Sí, la vecina. ¿La vecina guapa? Ni idea. La vecina es secas. Digo yo que sabrá si es guapa. ¿Está casada? ¿Tiene hijos? ¿Estás celosa? Claro que no. Entonces debería empezar a preocuparme. Venga, suéltalo. ¿Cómo es? Normal. Amy, yo no miro a otras mujeres. Te miro a ti. Solo a ti. ¿Qué es eso? Mira, a ver. Es precioso, John. Gracias. Primero pensé regalarte unas rosas. Pero aquí estás rodeada de flores. Eres todo un romántico. ¿Quieres decir que soy como Goethe y Shakespeare? O como el profesor. ¿Cómo se llama ese rapero? Emsi Blokovic. Te lo grito, te lo canto, las palabras voy soltando. Te escribo hasta que un día te las digo. Porque desde pequeño te admiro. A veces me sentía solo y aislado. Porque siempre me tenías abandonado. A veces me sentía solo y aislado. Porque siempre me tenías abandonado. Sí, no sabía que lo escucharas. Es la poesía moderna. Va de un chico que a justa cuentas con su madre. Vamos a dormir. A veces me sentía solo y aislado. Porque siempre me tenías abandonado. Podía haber echado el vestillo. Perdón, quería darme un duchazo rápido, pero adelante. Usted estaba primero. No, no, usted es el señor de la casa. Venga, no sea ridículo y dúchese ya. Dúchese usted, por favor. Usted primero. Bueno, si tanto tardáis en decidiros, me ducho yo, ¿vale? Largo. Venga, vámonos. No encuentro a Ian. La ducha ya está libre. Creo que ya me ha quedado muy clara cuál es la jerarquía en esta casa. Ian es el jefe. Por favor, John. Ni que fuéramos primates. Lo somos, aunque estemos en el grupo de los bímanos y no en el grupo de los cuadrúmanos. Listillo. Entonces, ¿recupero mis privilegios como líder? ¿No le pones cubiertos a Ian? Denegado. Esta mañana nos pertenece a nosotros. Me voy dentro de dos horas. Pues te ataré a la silla. La próxima vez me quedaré más tiempo. ¿Y cuándo será? La próxima vez. ¿Es tu manera de presionarme para que deje la finca y me vaya contigo a Plimuth? ¿Qué dices? Ya veo. Me da miedo que no tengamos nada que decirnos por no vivir nada juntos y que se instale el silencio entre nosotros. Pues siempre nos ha encantado estar juntos en silencio. Sabes muy bien a qué me refiero. John. Hola, chicos. Gracias por llevarme. No hay de aquí, hombre. No hay de aquí, hombre. Por favor, cuídate. Todo irá bien, John. Lo sé, pero tú cuídate. Lo dices por Ian, no te cae bien. Creo que has empezado a fiarte de él demasiado pronto. Yo me guío más por el corazón que por la razón. Tengo la sensación de que lo conozco desde siempre. Será buena gente, sí. Recuerdos a esa vecina tan dispuesta. Te quiero. Ya te echo de menos y aún no te has ido. Gracias, tesoro. Cómo me choca oír palabras tan amables en boca de mi suegra. Hola, Judy. John. Amy me ha dicho que saludos de su parte. Vendrá en cuanto pueda. O sea, nunca. Teniendo en cuenta el trabajo que tenían mis padres en la plantación. Pero gracias igualmente. ¿Tu admirador ha vuelto a las andadas? Acosador. Pero las rosas son preciosas. Y yo no sería tan pesimista en lo que respecta a Amy. A su nuevo empleado no se le da nada mal. Los dos tienen muy buena relación. Pues espero por tu bien que no se enamore de él. Los matrimonios a distancia. Una mujer debe estar al lado de su marido. Eso no me preocupa. Es de tu edad, Maggie. Te pegaría mucho más a ti. ¿Un hombre mayor que se ofrece de jardinero en una isla remota? A lo mejor es el padre de Amy que quiere conocer a su hija. Qué romántico. El padre de Amy murió. ¿Qué murió? No, ¿qué va? Maggie, usted dijo que aún vivía, pero que no quería saber nada de su hija. Deje de decir tonterías, Judy. Claro que el padre de Amy murió. Tuvo un accidente en Londres. Lo atropelló un coche. Pero, Maggie, usted dijo que... Yo no dije nada de eso. Pues entonces la oiría yo mal. Sí, me oyó mal. No lo creo, estoy segura. Váyase, por favor. Venga conmigo. Discúlpeme, Judy. Estoy cansada. Estoy segura de que no la entendí mal, John. Si el padre de Amy está vivo, lo averiguaré. ¿Qué busca, profesor? Ojalá lo supiera exactamente. ¿Noticias del año 1991? Sí, eso, justo. Un momento. Hombre, aquí estás. Te estaba buscando. Mi sitio preferido. Mira, ni una huella en la arena. El mundo es tan nuevo virgen como el primer día de la creación. Sí, es un lugar muy especial. Da muy buen rollo. También puede pasar con las personas. Tener una sensación de cercanía con alguien a quien acabas de conocer. Aunque puede que haya una explicación muy sencilla. Ajá, ¿y cuál es? Que ya nos hubiéramos visto. En otra vida. Tiene un poco de polvo. Pero aquí encontrará todos los artículos del periódico de 1991. Gracias, Rose. De nada, profesor. Mira, ¿los ves bailando a lo lejos? ¿A quiénes? A los elfos. Salen a bailar cuando el sol brilla sobre el mar al atardecer. ¿Es un cuento? Nadie me había contado uno nunca. ¿Nunca? ¿Ni siquiera tu madre? Los escuchaba en cintas. Te cuento uno. En los lugares más secretos y recónditos de por aquí hacen sus fiestas los elfos, con sus cuerpos ligeros y casi transparentes. ¿Ha encontrado algo? Un terrorista de Lyra mató al hermano de mi suegra en Londres. ¿Y su mujer y usted no lo sabían? Sí, pero esto no lo sabíamos. Parece estar muy afligida. ¿Ve el pie de foto? Eran pareja Maggie Foley e Ian Connelly y la música con la que bailan. Todo el que tiene la suerte de escucharla se queda como embrujado. Se transforma en otra persona, tal vez en alguien mejor. Qué bonito. Y aquí dice que es posible que Ian Connelly se acercara a Maggie Foley para averiguar los hábitos de su hermano. Pero con los primeros rayos de sol, desaparece. Y al hacerlo se puede oír como un enjambre de abejas que pasa. Lo estoy oyendo. ¿Fue a la cárcel? Cadena perpetua. Bien. Así no le hará daño a nadie más. No. Me temo que lo han soltado. Está con mi mujer en la isla. Te lo voy a volver a preguntar. ¿El hombre del banquillo es el padre de Amy? ¿Es él? Y yo te vuelvo a decir que no tienes derecho. Ningún derecho. ¿Cómo te atreves a husmear en mi vida? Es que tu vida es también la de Amy. Y tengo todo el derecho porque la quiero y quiero que sepa la verdad. ¿Te haces una idea de lo que le estás haciendo? No pienso dejar que me eches nada en cara. Lo hice todo por ella. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Qué te hizo ese hombre para que no hables del tema? ¿Y qué nos sigue haciendo? ¿Te utilizó para acercarse a tu hermano? ¿El padre de Amy mató a tu hermano? El padre de Amy murió. Y claro que estaba en el juicio cuando condenaron al asesino de mi hermano. El asesino de tu hermano se llama Ian. Ian Connelly. Y ahora mismo hay un Ian de esa edad con Amy. El padre de Amy murió. Tiene un tatuaje. Aquí, entre el pulgar y el índice. Tres puntos o lágrimas. Amy dice que significan fe, esperanza y caridad. Encaja con él. He estado investigando. Y en la cárcel representa a los tres monos del dios Basra. No ver, no oír, no decir. Es un código de honor entre los presos. Mañana por la mañana, cojo el primer barco para ir con mi mujer y ver de qué va el tal Ian. Y tú, Maggie, en algún momento tendrás que empezar a lidiar con tu pasado. Y a lo mejor se te quita ese dolor de aquí. Y sobre todo de aquí. No sé. Y sobre todo el día, No sé. 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 No, 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 no. 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 ¿Por qué estás aquí en realidad? ¿Quién eres? No, no, no. Ah, disculpe, busco a mi madre, Maggie Foley. Habitación número dos. Una pregunta. ¿Su madre siempre está amandona con todo el mundo? No, 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 no. Los médicos dicen que hay un poco más. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. 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 ¿Mi padre está vivo? ¿Qué? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Eh? 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 Espera un momento. Por favor, Amy, espera. Amy. ¿Mi padre está vivo o no? ¿Qué sabes del tema, John? ¿Acaso sabes lo que se siente? Habla de mí a mis espaldas con una total desconocida. Sobre el tema al que le llevo dando vueltas toda la vida y tú lo sabías y no me has dicho nada. Iba a decírtelo, pero no me cogías el móvil y luego ha tenido el accidente. Menos mal que estabas ahí para ocuparte de tus asuntos familiares. Amy, nos sentamos un momento. ¿Y por estar sentados va a cambiar el que mi madre me odie y tenga más confianza en una desconocida que en mí? Tu madre no te odia. Odia a tu padre. ¿Está vivo? John, dime si sigue vivo. ¿El terrorista del ira que mató a mi tío y Maggie? Por lo visto eran pareja. Parece que la utilizó para acercarse a tu tío. No, no me lo creo. Mi madre tendrá muchos defectos, pero no es una mentirosa y si dice que murió, murió. Son cosas de esa, Yuti, y tú le sigues el rollo. Tienes razón. Maggie no es una mentirosa. ¿Y si fue incapaz de aceptarlo? Si alguien te hace algo así, puede que intentes protegerte engañándote a ti mismo. Es normal. Déjalo ya, John. No sabes lo que dices. ¿Y esto qué? Sí, ahí pone que condenaron al asesino de mi tío. Oh, qué sorpresa. Ya lo sabía, no es ninguna novedad. A ver, desde el principio. Se supone que mi madre le dijo a Yudi que mi padre estaba vivo. Tú le sacaste el tema y te dijo que no, que Yudi lo había entendido mal. Pero tú creíste más a esa mujer que a mi madre y empezaste a hurgar en su vida. No lo hice por Maggie ni por mí. Lo hice por ti. ¿Por mí? Mi madre está ahí dentro, John. Y al parecer tiene una operación complicada por delante. ¿Y por qué? Porque la habéis alterado tanto con esta basura que se ha caído. No, se ha alterado porque yo he conseguido atar cabos. Porque le he dicho a la cara que Ian es tu padre. ¿Ian? ¿Tú estás chalado o qué te ocurre? Aparece de la nada. Se llama igual que el terrorista. La edad también concuerda. Todo encaja. Ni una palabra más, ni una más. Tú te has vuelto loco. Y ahora déjame en paz. Amy, despierta. Por favor, quiero estar sola. No, 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 no. Right. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Música Con que mi padre murió, ¿no? Pues entonces será su alma en pena la que vaga por la finca. Así que es cierto que ha salido de la cárcel. Sí, está fuera. Y quiere recobrar a su hija, según me ha dicho. Pero se ha callado que la hija soy yo, igual que tú te has callado que mi padre está vivo y que es un maldito asesino. Me has mentido durante toda mi vida. Y a tu vecina, la tal Judy, le cuentas la verdad sin más. Solo quería protegerte. A mí. La única a la que has querido proteger toda tu vida es a ti misma. Amy. Nunca me has querido, mamá. Hubiera sido mejor no haber nacido. Para ti, desde luego. Y para mí también. Amy, ¿a dónde vas? A echar a mi padre de la plantación. No quiero volver a verlo. Ni a ti tampoco. Listo. Bien. Pues hasta mañana. Jenny. ¿Ah? Gracias. Gracias por no decir nada. Pero tienes que hablar con Amy. Lo antes posible. Habla con ella. Ian. ¿Le pasa algo a tu madre? Pareces muy... ¿Se encuentra bien? No, no se encuentra bien. Ni yo tampoco. No me toques. Te lo ha contado. ¿Que eres mi padre? ¿Cómo iba a saber que tendrías la despachatez y la poca vergüenza de presentarte aquí? ¿Qué clase de persona eres? ¿La dejas embarazada y matas a su hermano? Así que es verdad. Mi padre es un asesino. Amy. Eran... Eran otros tiempos. Los ingleses querían quitarnos todo lo que nos importaba. Nuestra identidad. ¿Y eso justifica el terrorismo? Hoy en todo el mundo sigue muriendo gente. No es cuestión de identidad, sino de poder. Sí, Amy. Tienes razón. Perdón, tú estás en ambos lados. Eres inglesa e irlandesa. Lo que demuestra que dejando que se mezclen nuestras sangres puede salir algo maravilloso. Como tú. Yo no soy maravillosa. Por mis venas corre la sangre de un asesino. Tú mataste a mi tío. Y eso no fue así. ¿Y cómo fue entonces? No, no quiero saberlo. No puedo aguantar más mentiras y mucho menos tuyas. Recoge ya tus cosas y desaparece de mi vista. Amy. ¡Que te largues de una vez! ¡Pero! Bueno, voy a enseñarte cómo se recogen. ¿Cómo? ¿Es que no se cogen sin más? ¿Y que te cargues a mis niñas a las que llevo mi mando 11 meses? De eso nada. De cada grupo sale una única flor. No me rompas el corazón. No me rompas el corazón. ¡Qué alegría que hayas vuelto, Maggie! Amy se pondrá loca de contenta. No es fácil, Charles. No es fácil. Gracias por traerme. Espera aquí, ya me ocupo. Yo hablaré con él. Tú vete con tu mujer. Te necesita. Ven. Maggie. Maggie. Lo siento. Yo sí que lo siento. ¿Tú? Nunca creí que fueras culpable. ¿Y ahora? Ven. ¿Quién se iba a imaginar aquella vez que hicimos el amor aquí? Que enseguida llegara nuestra Amy. Una chica fantástica. Sí, lo es. Nunca he llegado a decirle lo maravillosa que es. Tenéis mucho tiempo por delante. Primero tendré que volver a aprender a expresar, mi amor. Muy maravillosa y encantadora Maggie. No sabes cuánto lo siento. Entonces, ¿qué pasó en realidad? Ian, habla. Quiero saberlo de una vez. De pequeña, siempre desee que mi padre estuviera vivo. Y ahora me alegraría que... ¿Estuviera muerto? No debes pensar así, Amy. ¿Y por qué no? ¿No nos ha hecho ya suficiente daño? A mí y a mi madre. No me extraña que no pueda creerme porque... Siempre le recuerdo a él. Él fue quien mató a su hermano, John. Mi padre es un asesino. Yo ni siquiera me enteré de que Kayla se había radicalizado. Mi hermana pequeña, la que quería más que a nada. Kayla tenía 12 años cuando mataron a nuestro padre. Y yo 18. ¿A tu padre también lo mataron? Sí, le disparó un oficial británico destinado en Belfast. Solo había ido a manifestarse en contra de la dominación de los ingleses. Fue a una manifestación, ya está. De hecho, ni siquiera le iba a la política. Cuánto odio sin sentido. Solo por la casualidad de haber nacido uno en Belfast y el otro en Londres. Debería haber visto en lo que se estaba convirtiendo mi hermana, pero... Pero estaba demasiado elaborado. ¿De ti? Estaba ciego. No lo vi venir. Ni siquiera sospeché nada. ¿Tú asumiste la culpa de lo que hizo Kayla para... ...protegerla? Acababa de cumplir 18. 27 años, Ian, por algo que no hiciste tú. No sé si debería odiarte o admirarte. ¿Te das cuenta de que renunciaste a nuestro futuro? Podríamos haber sido una familia. ¿No crees que fue un precio muy alto? Demasiado alto. Me imagino lo difícil que habrá sido también para Maggie. Pero yo soy su hija, no es culpa mía. No, claro que no. Pero ya va siendo hora de que empecéis a perdonaros. ¿Pero qué tiene que perdonarme ella? ¿Que pasara un buen rato y entonces llegara yo? No te amargues como ella. Da el primer paso. Ve a verla, que te diga cómo se siente. No, no puedo. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. En cuanto tu madre se ha enterado de que Ian estaba en la isla, ha pedido el alta voluntaria y se ha venido para acá. ¿Quiere verlo después de todo lo que le ha hecho? Lo ha hecho por ti. Quiere protegerte. Y por eso ahora está con él y no conmigo. Creo que le está echando de la isla con su inigualable encanto. ¿Y si hubieras sabido que estaba embarazada, qué habrías hecho? No lo sé, solo... Solo sé que nunca he dejado de quererte. Las rosas semanales son tuyas. ¿No lo sabías? Puede que mi cabeza no, pero mi corazón sí. Basta ya de tanta sensiblería. Tenemos que hablar con nuestra hija. ¿Piensas que nos quererá? Sí, sí. ¡No lo sabías! ¡No lo sabías! ¡No lo sabías! ¿Has venido con él? Podemos explicártelo. ¿Podemos? ¡Amy! 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 ¿Pero qué haces? ¿Qué te has vuelto loca? ¿Qué te has vuelto loca? ¿Qué te has vuelto loca? ¡Venga, siéntame ahora mismo! ¿Qué pensabas hacer? No pensaba suicidarme. Ya. Es que ya no puedo más, Jenny. No me quedan fuerzas. No quiero sentirme así. No quiero. ¡Amy! No hagas que John sufra porque Ian sea tu padre. ¿Tú lo sabías? Sí, lo sospechaba. Y lo sé porque... porque me lo dijo él. Tienes que hablar con él. No. Jamás. Claro, es mucho más sencillo tirarse al agua que enfrentarse a la verdad. ¿Pero cuál es la verdad? Vamos. Vamos. No me hagas esto, por favor. Te he protegido durante mucho tiempo. Ya va siendo hora de proteger a mi familia. A Maggie y sobre todo a Amy. Tú recuperarás a tu familia. Y yo perderé a la mía cuando sepan que fui yo. Lo entenderá. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y Maggie sabe toda la historia? Aún no he sido capaz de contársela. He tenido una vida, Ian. Ahora te devuelvo la tuya. Venga, Sammy. Vámonos a casa. Ven. ¿Qué? ¿Tienes hambre? Ese día Ian estaba con Maggie cuando lo llamé y le conté lo que iba a hacer. Por eso saliste corriendo sin decir nada. Quería intentar evitarlo. Cuando llegó ya había apretado el gatillo. De repente me quitó el arma de la mano. Al momento llegó la policía y antes de que yo pudiera decir nada, confesó. ¿Y no dijo que fue usted? Hubiera dado igual. Tal yo la habría contradicho. ¿Y quién encajaba más en el ira? ¿Una chica de... 18 años? ¿O un hombre joven de 23? ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano no había hecho nada? Tu hermano George fue el oficial británico que mató a nuestro padre. ¿Sí? Quería darte las buenas noches. Ven. Abrázame, por favor. Estás dolorida. Me da miedo hacerte daño. Es imposible que me hagas daño. Ya no. Tampoco eres tan sexy como antes. No creo que encuentres nada mejor que una mujer mayor con una operación pendiente. Pues por aquí no veo a nadie que encaje con esa descripción. Solo a mi maravillosa y encantadora Maggie. ¿John? ¿Y si tenemos un bebé? ¿Estando tú aquí y yo en Plymouth? Ian me dijo que tu casa está donde está tu corazón Y mi corazón, profesor Se mire como se mire, está allá donde estés tú ¿Vas a renunciar a la plantación? No, nunca le haría eso a Jenny Hablaré con ella, seguro que la llevará por mí A lo mejor hasta la ayuda a Charles Pero quiero estar con Maggie cuando la operen ¿Estás segura? No, pero casi ¿Y con eso basta? Acabo de encontrar lo que siempre he estado Buscando sin saberlo Y no era una vida aquí, sino simplemente la verdad ¿Así que un bebé llorón? Basta ya de hablar y vamos a por él antes de que cambie de opinión Querida Maggie, mientras estaba en la cárcel Siempre me preguntaba por qué valía la pena vivir Y he tenido que llegar a esta edad para entenderlo Durante esta noche en la que te he abrazado con mucho cuidado, con mucha cautela Para que no te deshicieras en mis brazos En estas largas y oscuras horas En las que me ha sido imposible dormir Nos he visto A ti y a mí Nuestras vidas unidas solo por el recuerdo Y he comprendido que eso es todo lo que podemos tener Más no se puede, querida Maggie No podemos volver atrás en el tiempo Con amor Ian Mamá Lo he echado de menos toda mi vida Y así es como va a terminar Dale algo de tiempo Y luego vamos a por él Prometido Sí, ve Prometido Amy Prometido 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 Sí Prometido